Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a NAM Numerología. Estamos contestando consultas que ustedes me han enviado, en este caso del mes de agosto. Y si sos nuevo, sos nueva y me encontrás acá, ¿qué es numerología y qué es NAM? Bueno, NAM son las siglas de mi nombre y numerología es una técnica muy antigua que a través de llevar las letras de tu nombre a números y analizar, como en este caso, la fecha, vamos a encontrar información de tu vida, de tu pasado, tu presente, de tu futuro, cómo es el aspecto emocional, trabajo, un montón de información más. Obviamente, en la fecha voy a reducirme en este pequeño video entre 3 y 4 minutos, más o menos, a hablar lo esencial de algunos detalles importantes, pero hay mucha más información. Por ejemplo, si pedís tu estudio personal, que bueno, es un trabajo que me lleva mucho más tiempo y donde está todo señalado. Es el mensaje de tus energías, es el mensaje de tu alma para tu conciencia. En mi canal Hernán Numerología en YouTube vas a encontrar más de 1100 videos. Te lo nombro porque es el canal más antiguo que tengo y donde hay muchísima información completamente gratis. Los pedidos que me hagan en cualquiera de las redes a partir de septiembre de 2023 para cualquiera de mis redes, a partir de este momento, tiene un mínimo costo. Es una colaboración que me permite seguir difundiendo, hacer publicidad, por ejemplo, o quizás viajar a otros lugares para seguir difundiendo esta cuestión. Así que bueno, si estás en Argentina, querés saber tu nombre o tu fecha, es una colaboración de mil pesos. Nada, prácticamente. Y si estás en el exterior de 5 dólares, también un bajo costo. Y ¿cómo haces? Me escribís al privado y yo te doy los links para que puedas hacer esta colaboración. Bien, vamos a responder a Raúl que me dice Soy Ramiro. Ah, bueno, perdón. Soy Ramiro. Y sí, no es Raúl. O te llamás Raúl Ramiro. O Ramiro Raúl. Bueno, soy Ramiro 7 del 7 del 2009. Bueno, ustedes no tienen ni idea de la información que hay en Ramiro solamente. En esa R de Ramiro hay un montón de información. Más abajo vas a encontrar videos donde te explico, por ejemplo, qué significa la primera letra, ya sea vocal o consonante. ¿Cuál es el significado de esa primera letra? Bueno, 7 del 7 del 2009. Vamos a arrancar ya. Los nacidos un día 7. 7. Intelectuales, perfeccionistas, detallistas. El día de nacimiento marca cómo te ven, cómo te vas a manifestar laboralmente. Te van a ver como una persona. No sólo como que te van a ver, sino que vos te vas a mostrar y vas a actuar de esta manera. Perfeccionistas, detallistas, pensadores, incluso hasta filósofos. Pero más que todo te van a ver como una persona que te gusta hacer las cosas bien, correctamente y odiás, entre comillas, eso de odiar, fallar. No querés fallar. Haces todo lo posible para que salga todo bien. Y no te gusta ver, por supuesto, que hagan las cosas de manera incorrecta o con poca honestidad. Así que bueno, eso a los nacidos un 7. Detalle a tener en cuenta, decir las cosas de una manera no tan cortante. 7 del 7. Acá va a hablar de carencias que uno viene trayendo desde la niñez. Carencias por las cuales el alma decide pasar para hacer un aprendizaje. En este caso, aprende a darte a vos mismo el espaldarazo. O sea, date vos coraje, porque vos desde niño sufriste esta cosa de sentir falta de apoyo. Apoyo quizás a lo emocional, incluso a lo económico. Te estoy hablando desde la niñez, desde que uno es prácticamente dependiente, en este caso de los adultos. ¿Y esto por qué sucedió así? ¿Por qué el alma decidió pasar por estas experiencias? Justamente para que aprendas a tener confianza en vos. Tenés talentos, tenés capacidades, vos lo sabés, no sos ningún tonto en este sentido. Te das cuenta. Bueno, confía en esos talentos que tenés. Vamos a ir a la fecha completa de nacimiento y te vuelve a dar un 7, que significa que mostrate cómo sos. Decí lo que pensás, pero bien. Y ponete de acuerdo con lo que realmente sentís por dentro. Porque a veces haces las cosas simplemente porque es necesario hacerlas o porque me dijeron que tengo que hacerlas de tal o cual manera. Lo ideal es que expreses lo que está en tu corazón, lo que está en tu alma, que es valiosísimo, ¿sí? Y que es necesario que se exprese. Así que bueno, hay muchísimas cosas más para hablar de Ramiro o de Raúl, un montón. Pero bueno, eso lo dejo por si querés hacer tu estudio numerológico completo. Nos vemos en el siguiente.